digital presenta la nota del día hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la nueva herramienta impulsada por tal y de open eye permitirá a los usuarios generar imágenes usando sus propias palabras como pedir una imagen de un astronauta caminando a través de una galaxia de girasoles explicó la compañía en un comunicado de prensa la función llamada creador de imágenes de bing estará disponible para los usuarios de bing y microsoft edge en versión preliminar primero se implementará en el modo creativo del motor de búsqueda eventualmente se integrará completamente en la experiencia de chat de bing agregó la compañía en microsoft edge el generador de imágenes estará disponible en la barra de búsqueda del navegador microsoft ha reforzado sus funciones de búsqueda asistida por inteligencia artificial en los últimos meses anunciando por primera vez actualizaciones impulsadas por inteligencia artificial para bing y edge a principios de febrero la semana pasada el gigante tecnológico también anunció que agregaría su tecnología de inteligencia artificial generativa algunas de sus aplicaciones comerciales más populares incluidas word powerpoint y excel si quieres saber más al respecto de esta noticia te dejo un vídeo por acá arriba yo soy adolfo pestana y me despido hasta la próxima tú mientras tanto puedes ir abajo comentar darle me gusta suscribirte y activar las notificaciones así estarás al tanto de todas las noticias como está acá en hormiga tv porque necesitas más conéctate con 4 glt el mundo se hizo digital y lo digital es digitel digitel presentó la nota del día